La verdad es que no me voy a mojar, como tú dices, porque hay muchos, son muchos compañeros, hay muchos compañeros de selección también que hemos disfrutado muchas cosas y son muchísimos, la verdad, pero bueno, en este tipo de casos te voy a hacer mojar un poco, Sergio, porque bueno, lo conozco desde hace mucho tiempo, es un líder y bueno, nos vendría bien.